bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 estamos en ifútbol 2023 y bueno hace mucho que no os traigo un videito pues aquí os traigo un pequeño tutorial y es que se ha cumplido ya un año desde que empezó la primera temporada en mi fútbol 2022 y como veis pues me han caducado ya los primeros los primeros contratos ya sabéis que cada jugador tiene un año de contrato ahora pues nos están dando 10 días 60 días y todo eso pero bueno estos son los primeros en gastarse y qué vamos a hacer con ellos pues pues mira mi primera carta básica bellingham en mi primer fichaje no lo voy a renovar obviamente porque es una es una carta básica teniendo aquí a puji tener a beckenbauer que son titulares indiscutibles en mi en mi equipo pero qué vamos a hacer con él pues de momento vamos a ir a desbloquear y vamos a ver qué nos dan por despedir bueno ya vemos que nos darán sólo 11.000 gps y un entrenamiento de 4.000 es un bellingham de 4 estrellas si hubiera tenido 5 estrellas que ahora ya las tiene nos hubieran dado también 10 días de renovación entonces no 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 merece la pena despedirlo y qué vamos a hacer pues lo vamos a recomprar no le vamos a tampoco a renovar el contrato porque tampoco merece la pena gastar ya te digo en una carta básica no ser que te guste mucho y ahora pues esté nerfeado no porque le hayan bajado los stats de un año para otro por ejemplo pero por ejemplo bellingham lo han subido o lo han cambiado muy poquito por lo que vamos a hacer es recomprar a bellingham y lo vamos a entrenar con quién pues con este bellingham aquí le tenemos media 81 media 81 5 estrellas antes tenía media 70 y pico no me acuerdo cuánta exactamente pero bueno son 230 mil gps tenemos muchos hemos ahorrado casi 17 millones así que lo que vamos a hacer es esto lo vamos a recomprar chavales muchos ya tendréis un bellingham de la selección con el pack de inglaterra por ejemplo el player of the week que vino de la selección pero yo no tengo ninguno así que no me queda otra que hacer esto he recibido a bellingham vale chavales lo vamos a bloquear importante ahora bloquearlos este es el malo vale vamos a ordenar ahora por contratación pero lo nuevo que hemos contratado este es el nuevo bellingham vamos a entrar le damos al cuadrado y ahora sí transferencia pericia vamos a ver que tenemos por aquí traspaso de puntos bla 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 No, no, bla, 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 no Chavales, tenéis que leer estos mensajes Que son importantes Porque luego vienen los lloros Ya hemos visto como han despedido a Cruyff Han despedido a Maradona Así que leer bien los mensajes, chavales Sigamos Vale, vamos a buscar Por contratación Lo ponemos otra vez igual Ahora, perfecto Aquí tenemos a todos los jugadores Y por ejemplo Pues vamos a buscar a nuestro Bellingham, que no nos hemos pasado Aquí está A ver, puntos de experiencia 86.000 puntos tiene de experiencia Le hemos dado 86.000, bueno, 87 casi Y nos va a costar 65.000 GPs Bueno Pues es lo que hay Si continuamos Mirad lo que pasa Vamos a llenar el nivel 38 de 38 Porque este Bellingham tiene menos niveles Y nos lo va a llenar el nivel entero Para poder entrar los de una Así que Al lío Pagamos 65.000 Y ya lo tenemos Transferencia pericia Completada Progresión del jugador Y ahora pues toca entrenar A ver Eh, sí He perdido Seguramente Bastantes puntos de progresión Porque al no coincidir Al ser menos niveles este Seguramente Pues lo podría haber invertido En otro jugador Que tuviera más niveles Que Bellingham Pero bueno Me hacía ilusión eso de Vamos a echar al viejo Para contratar al nuevo Con el mismo, ¿sabes? Con el mismo jugador Me hacía ilusión Así que Los vamos a entrenar Así de esta manera No hagáis esto vosotros en casa Vosotros lo que tenéis que hacer Es emparejar jugadores Más o menos por niveles Si tenéis un jugador Que ha estado en nivel 30 Pues buscar un jugador Que tenga 30 niveles al menos No le metáis a un jugador Que tenga 10 niveles Porque vais a desaprovechar 20 No sé si me he explicado bien Pero espero que lo hayáis entendido Y lo he dicho Vamos a entrenar a este nuevo Bellingham, chavales A ver De momento Le vamos a dar aquí 3, 4 El anterior tenía 99 De contraataques rápidos Cierto es que con 91 Nos iría ya bien Lo que pasa Es que claro Normalmente vamos a ir jugando Con la mayoría de De la plantilla Player of the week Y esos jugadores Vienen todos en 90 Si vienen todos O casi todos en 90 La química no va a seguir Nunca a 100 Alguno tendré que poner a 99 Y bueno Pues yo creo que va a ser este Ya que Pues eso Lo gastamos un puntito más Que tampoco es mucho Y es el que le toca Le toca a Bellingham Sacrificarse por el equipo Por la química A ver Le damos a autoasignar Este Autoasignar Perdón A ver 93 de media Se quedaría Aquí lo veo demasiado pase Le vamos a dar 10 Y se lo vamos a poner aquí En regate Vale De momento me gusta Le falta aquí aceleración Le vamos a quitar Un poquito de velocidad 7 u 8 Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí En 84 velocidad De momento Sí Aquí fuerza por alto Un par de puntitos Para que llegue a contacto físico 75 Defensa Le veo excesiva defensa No necesito para Bellingham Tanta defensa Yo creo que con 4 Está bastante bien Y vale Tenemos 14 puntos todavía A ver Hay una aceleración No sé si es que no queda otra Lo veo bastante bien Incluso me faltaría todavía un poquito más de aceleración Le vamos a quitar aquí un punto Y de dónde podemos quitarle otro punto En pase Un puntito no creo que se note mucho Aquí tenemos 4 Le damos un puntito más Me faltaría todavía Dos puntos Pero de dónde se lo quito De velocidad Potencia de tiro 80 83 Y así lo compensamos un poquito ¿No? Oye pues no queda mal así A ver Pase 9 Para que queden 84 80 Ya es más Yo creo que Que el que tenía el otro Ahora lo veremos Seguramente Pondré al final Cómo era el antiguo Y cómo es este Pero yo creo Pero yo creo Recordar que tenía al menos Menos pase bombeado Regate Más o menos está igual ¿No? Que el anterior Si acaso un poquito más de control de balón Regate Creo que tenía el mismo Si no recuerdo mal Y conservación de balón Ni me acuerdo Destreza El otro tenía 82 De aceleración Si que lo recuerdo Pero bueno Entre 80 y 82 Tampoco está mal Aquí Le ganamos un puntito Porque antes también tenía 82 Recuerdo que eran 82 82 Por eso me acuerdo Bueno Le ganamos un puntito En velocidad Y aquí Bueno Aquí me hubiera gustado El contacto físico Ponerlo a 75 Al menos No ese puntito Del 99 De la química Pero oye Todo no se puede Y bueno La defensa Yo creo que así 4 puntos está bien Ocho me parecían excesivos 80-80 En agresividad Y entrada Compromiso defensivo De 70 Y actitud defensiva Igual que la ofensiva En 74 Es un box to box Tenía que estar ahí Mitá y mitad Para un lado y para otro Oye Yo creo que está bastante Bien compensado Que sí Que a lo mejor Lo podríamos haber hecho Con más regate Pero No puede destacar En todo Así que Lo hacemos equilibrado Hemos hecho un Bellingham Equilibrado Que no destaca en mucho Pero que es un notable En todo Pienso yo No sé No sé vosotros Es nuestro primer fichaje De este segundo año Tras El Bellingham Del año pasado Así que Bueno Por eso Os lo quería traer al canal Chavales Vamos a Entrenarlo Perfecto Ya está hecho Ya está hecho 93 de media Tenía el otro 89 Hemos dicho ¿No? Y vamos a meterlo Ya directamente En la alineación Que tengo Con Inglaterra De hecho Aquí está su hueco Bellingham El nuevo Bellingham 100 de química Mira Con 99 Sube a 95 No sube a 96 Me ha jodido eso La verdad Eso me ha dolido Konami Me hubiera dado ahí El 96 Pero bueno Aquí lo que os iba a decir Veis que tiene el 99 A ver dónde está la química Química 40 Mira por ejemplo Este Este tiene 90 Estáis viendo que baja a 99 En vez de 100 Bellingham Al subir El único que cambia Si os dais cuenta Es Smalling Le sube la media Un puntito Es el único jugador Que cambia Pero vamos Es lo que os decía antes Del 99 Al 100 Os va a variar El busteo De los jugadores Mínimamente Así que nada Tenemos aquí Al nuevo Bellingham Tenemos a la selección De Inglaterra Otra vez completa Con Wanbisaka No sé lo que hacer Si 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 quitarle ya del medio Porque a ver Tengo aquí a A James Que tiene 97 De media Así que no sé No sé Ya veré lo que hago Con Con Wanbisaka Así que Ya veré Ya veré Espero que os haya gustado Chavales Este nuevo vídeo De entrenamiento Con las nuevas habilidades No hemos visto Eh Entrenamientos de habilidad Que se le pueden poner Nuevas habilidades Ya estoy viendo ahí Cinco huecos de habilidades Eh Pues es Hacer más o menos Lo mismo Si no quieres Que se os repita Alguna habilidad Si os da igual Que perder un ticket De habilidad Pues bueno Se la das directamente Y te la juegas Que no quieres Que se repita Pues hace lo mismo Te coges un jugador De cero Habilidades De cero GPs también Que los hay Cuando te dan El juego Por primera vez Que los echas Un jugador De esos Te lo pones Y se lo das A Bellingham Pero bueno Yo de momento Lo dejo así Si queréis Próximamente En otro vídeo Pues Metemos habilidades A estos jugadores Y hacemos un nuevo vídeo Si os gusta este Así que nada chavales No me enrollo más Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos Por la zona mixta Chao Chao 3 13 4 3 4 4